La tercera carrera premio Manchadito 2015 Trata de hacer la delantera por fuera el 9 Jack Attack, la cabeza de ventaja en su búsqueda por dentro Número 2, Doctor Queguay A un cuerpo y medio por dentro el 1 Roastil, al pescuezo mejorando el número 10 Pancho Villa, a dos cuerpos y medio corre el número 4 La gran bestia la cabeza por fuera el número 8 Manganga, 400 metros en 24 segundos 67 centésimas El 9, Jack Attack, la cabeza de ventaja sobre el número 2 Doctor Queguay, más abierto viene corriendo el 10 Pancho Villa, a dos cuerpos y medio está ubicado el número 8 Manganga ya están en la recta final 300 para el disco, el 10 Pancho Villa la cabeza Lo sigue adentro el número 2 Doctor Queguay, a dos cuerpos y cuarto el número 8 Manganga, a dos cuerpos y medio por dentro el 9 Jack Attack, más abierto el número 7 Marcelito Viejo en los últimos 120 metros El puntero ahora el número 8 Manganga, el pescuezo de ventaja lo sigue el 10 Pancho Villa por dentro el 2 Doctor Queguay en los últimos 20 metros El 8, Manganga gana la tercera Y cruzaron el disco ¡Hasta la tercera! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.